¿Cómo empezó la cosa y mira ahora? ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué te iba a decir? Pues que me digas cómo estás, cómo te sientes. Pues me pido hacer un momento muy feliz, muy contento y súper alegre, la verdad. Yo creo que no lo hemos merecido principio a fin y solo lo agradezco a la gente que me ha apoyado siempre, a mis padres, a mi hermano. No pasa nada. Vamos a hablar un poquito del partido y luego volvemos a los... ¿No? Me voy. Madre mía. Bueno, pues luego seguimos. ¿Vale, Jota?